Se contempla que en la próxima sesión de Cabildo se apruebe un paquete de obras el cual tiene un monto aproximado de 36 millones de pesos, por lo que en unos 15 días podrá iniciar algunas obras, informó Fausto Mendoza Maldonado. La auditoría que se ha iniciado al Ayuntamiento de Uruapan, Capazo y DIP Municipal, se estima culmina en cinco semanas e incluirá el análisis a fondo del ejercicio fiscal 2015, por lo que hay coordinación y facilidades para que este procedimiento se realice sin ninguna atadura, así lo expresó el secretario municipal de Administración Jesús Mariano Torres Santoyo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará mañana en la capital del país para continuar con las acciones de protesta contra la reforma educativa, expresó una entrevista a Jesús Escobedo Salapa, coordinador de prensa de la CENTE en Uruapan. Para aminorar la capacidad de movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la SEP trabaja con los gobiernos de Chiapas y Michoacán en una reestructuración de las Secretarías Estatales de Educación. La dependencia informó en un comunicado que es un proceso semejante al que se dio en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Con la intención de mejorar las luminarias del municipio, la Dirección de Alombrado Público de Uruapan ha estado atendiendo los reportes que la ciudadanía realiza, donde destacan la falta de luminarias. De eso habló el director Felipe Constantino Espinosa. Con el objetivo de articular acciones que permitan propiciar un desarrollo sustentable en Michoacán a través de actividades sustantivas de difusión, información, capacitación, estudios y asesoría en materia de explotación racional y sostenible de los recursos pesqueros, el Colegio de Bachilleros del Estado de Michoacán firmó un convenio de colaboración con la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Más elementos de bomberos profesionales serán certificados por personal de bomberos de los Cabo San Lucas el próximo 18 y 19 de junio en Incendios Estructurales, donde participarán 14 elementos profesionales, así como se ha invitado a bomberos voluntarios de Morelia y Zamora. Con la intención de brindar un mejor servicio, la Posada de Atención a la Mujer Embarazada cambió su domicilio a la calle Salinas de Gortari número 19, próximo al área de urgencias y de ginecología del Hospital General Regional, expuso la responsable de Planificación Familiar y Salud Materna de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Mariela Paola Rodríguez Espinosa. Para que en el próximo periodo vacacional haya óptimas condiciones en los diferentes espacios de esparcimiento del municipio, el gobierno trabaja en el mantenimiento de esas áreas, informó Rafael Briviesca Guzmán, director de Espacios Públicos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social firmó con gobernadores del país y el Instituto Mexicano del Seguro Social un convenio para la ejecución de acciones que fomentarán la formalización de empleos. El titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, aseveró que la meta inicial mínima es de 250 mil trabajadores beneficiados que saldrán de la informalidad para contar con todas las prestaciones de seguridad social. La Secretaría de la Jurisdicción Sanitaria número 6, Mariela Paola,